Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Empezamos con el partido de América contra Atlético Mineiro, donde el resultado final fue 3-1 y el equipo colombiano ya pierde toda posibilidad de seguir en Copa Libertadores. Pero como pasó en los otros partidos, el gas lacrimógeno afectó mucho a los jugadores y el resto del personal presente. Se detuvo en varias ocasiones el encuentro por esta situación y de nuevo fue tema mundial porque no se puede creer cómo hacen estos partidos con disturbios y manifestaciones afuera del estadio. Con esto también se abre el debate del fútbol colombiano. ¿Qué pasará con la Liga Betplay sabiendo que en cada partido afuera del estadio hay manifestaciones? El presidente de la D-Mayor, Fernando Jaramillo, dijo lo siguiente. Primero que todo, no vamos a cancelar el torneo. Lo vamos a jugar dentro de las circunstancias que tenemos. Siendo realistas y brindando toda la seguridad a los jugadores. Todas las opciones lógicas hay que analizarlas. Una vez que podamos terminar el partido de Cali contra Tolima, con los cuatro equipos que quedan tenemos que hacer una junta de competencia para tomar decisiones de lo que resta en el campeonato. Cambiando de tema, hay noticias de Falcao, ya que el colombiano hizo una solicitud muy importante para el próximo juego del club, donde se define el título del campeonato. Los dos primeros equipos tienen 81 puntos, pero por diferencia de goles, el Galatasaray queda de segundo. Necesitan ganar el próximo encuentro y además hacer muchos goles. Claramente esperando que el primero no gane o al menos empate con pocos goles. Por este motivo, el Tigre solicitó jugar mañana, a pesar de no estar recuperado del todo, según varias fuentes cercanas. Todavía se desconoce si le aprueban dicha carta o si será suplente. Por otra parte, hay buenas noticias para Edwin Cardona. Hay rumores de que estará presente en el clásico de Boca vs River. Según varias fuentes, Miguel Ángel Ruso quiere a Cardona en la plantilla, para disponer del colombiano si la situación del partido lo requiere. Claramente no será titular por su poca actividad física en las últimas semanas, pero al menos estará convocado. Antes de continuar crack, se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más información del fútbol colombiano. Cambiando de tema, James entrena con el Everton y según el club en un comunicado oficial, está listo para el próximo encuentro, este domingo contra el Sheffield, por un cupo a la Europa League, ya que la Champions no se logró. Por último, James sorpresivamente habla de su retiro. Es una buena pregunta porque como que no he pensado mucho eso. No te sé decir ahora el sitio exacto en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco, creo que falta poco porque no quiero jugar hasta muy mayor. Hace cuanto que tenía 20 años y el tiempo pasa rapidísimo y cada que vengo a la selección Colombia, cada día falta menos. Entonces, por eso quiero siempre aprender, ayudarle a los jugadores jóvenes que vienen, porque yo también pasé por todo eso. Y bueno, yo creo que toda esta camada ya que tiene casi 30 años, de 30 para arriba, cada día falta poco. Entonces, tenemos que poder ser felices cada que venimos para acá y poder enseñarle a todos los jugadores jóvenes para que cada que se pongan esa camiseta, den todo. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.